La verdad yo me pongo un poco nervioso, no me gusta mucho de que me presuman o soy de que estén así mimándome, pero bueno, viene bien para todo y sirve también para nuestro deporte que bueno, están acá en Argentina, no es tan conocido y bueno, estas cosas no suman. Esa es quizás la responsabilidad que te ha llegado, porque además de los resultados y todo lo que vos buscas a nivel individual, tu deporte requiere otra promoción. No es lo mismo que el futbolista, que sabe que llega y ya todas las cámaras van derecho. Tu deporte también te ha trasladado a esa responsabilidad de ser casi como un promotor, en el norte sobre todo. Claro, ahora sí estoy más metido también con el tema de las redes para poder tener más gente, más apoyo y bueno, si se puede dar sponsor o se puede dar más ayuda o otras cosas también. Por eso tratamos de todos los días estar subiendo videos a mi cuenta, que estén pendientes. ¿Y cómo la llevas? Porque ayer Miguel nos dijo que le costaba un montón, Miguel Maza, el atleta, me dijo, mirá, me cuesta un montón, me lo tengo que hacer. ¿Vos cómo la llevas con el tema redes, selfie, grabar, más guioncito o está costando el tema? No, a mí me cuesta una banda, encima yo que no soy muy bueno de hablar, entonces estoy siempre, estoy tres horas intentando explicar qué va a pasar y termino diciendo, no, no me gusta y no lo hago. Y subo solamente videos saltando o una toma y ya está. Pero bueno, tengo que comenzar a mostrar más, a soltarme, a... Yo me siento incómodo cuando estoy adelante del celular, no sé por qué, me siento como que incómodo y me trabo. Pero bueno. Ahora, Santi, se vienen fechas importantes, más allá del regional, del que vamos a hablar ahora en un ratito, que va a ser aquí en Jujuy, ¿te vas para Colombia? Sí, después del regional viene en septiembre Colombia, que es el sudamericano, que es su último internacional de este año, y de ahí en octubre el nacional, que eso finalizaría todo. ¿Cómo terminas el año? ¿Pasas agosto ya? Me parece una buena noticia. Sí, ya pasa el agosto, pero ¿cómo terminas el año? ¿De cabeza, de cuerpo? Bueno, yo creo que este año no fue tan pesado como los otros años, porque siempre tenemos a fin de año un mundial o tenemos otros dos torneos más. Pero a esta, como hubo, este año es olímpico, entonces se cancelan los mundiales, digamos. Solamente hay Copa del Mundo, pero bueno, como no podemos ir a todas las Copas del Mundo, quedan ahora en octubre, hay una, se llama Copa Lulé, que es también en Portugal. La mayoría de las Copas se hacen allá en Portugal, pero bueno, no vamos a estar asistiendo, porque bueno, ya es mucho dinero y mucho sacrificio. Y también queremos disfrutar un poco de acá, de que no nos vayamos, solamente estemos entrenando y también perfeccionando. Ahora, ¿qué cuesta más, yendo a esto que recién hacías mención, el tema del dinero? ¿Qué cuesta más? ¿Toda la parte del entrenamiento, de llegar bien a una fecha, como ser una Copa del Mundo y demás? ¿O la parte económica de poder juntar la plata necesaria para este tipo de viajes que, como vos decís, Portugal, sabemos que hay que cruzar el charco, hay que tener un par de pesos encima? Sí, la verdad, el tema más que nada es el económico. Por suerte, en julio, que nos fuimos a Portugal, tuvimos mucho apoyo, todos nos dieron una mano gigante, y pudimos llegar bien, pudimos estar compitiendo en dos torneos seguidos, y bueno, cuando se da, se da, y a disfrutar, pero lo importante para nosotros es saber que podemos estar ahí o saber que clasificamos, pero bueno, hay otros motivos que te da la vida y si no se da, no se da.